Los máximos anuales tendrán que esperar. El IBEX 35 ha pasado en poco más de 24 horas de luchar por los 9.623 puntos, que es el nivel más alto alcanzado desde finales de 2015 y que además ahora es resistencia a hacerlo por mantener los 9.500 puntos. De hecho, a media sesión de este viernes pierde esa cifra con caídas cercanas al 1%. El selectivo español se mueve así en línea con el resto de bolsas europeas tras haber roto la tonía en la que se movió ayer y al inicio de la última sesión de la semana, con caídas de más del 1% para los dos principales bancos y de más del 2% para Repsol. En el lado positivo destaca Celnets, que aunque ha publicado unos resultados con una caída del beneficio del 17% hasta los 40 millones en 2016, ha cumplido con las expectativas y sube más de un 2% liderando las ganancias del índice. Sigan aquí cómo acaba el IBEX 35 la semana en bolsamania.com